Buenas tardes, querido diputado Fernando Soto Rojas, Presidente de la Asamblea Nacional, Tercera Asamblea Nacional del nuevo ciclo constitucional bolivariano de esta era de revolución democrática, pacífica que vive nuestra patria. Un saludo al profesor Aristóbulo Isturi, maestro de varias generaciones de hombres patriotas y honestos de este país, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Igualmente a la querida compañera Blanca Ecao, segunda vicepresidenta. Un saludo a todos los diputados y diputadas de las distintas corrientes políticas ideológicas que democráticamente hacen vida en esta institución fundamental de la nueva democracia revolucionaria. Un saludo al Poder Popular, a todos los medios de comunicación y a todo nuestro pueblo. Hoy estamos aquí presentes, yo estoy participando en la coordinación de la presentación de esta Memoria y Cuenta colectiva y particularizada también por parte del Gabinete Social, ya que nuestra querida compatriota María Cristina Iglesias ha tenido unos pequeños problemas de salud que ya está superando y desde aquí le mandamos un abrazo, un beso y toda la energía positiva y todo nuestro deseo de su recuperación pronta y completa. Como ustedes saben, la compatriota María Cristina Iglesias, la vicepresidenta social del Consejo de Ministros, coordina este equipo de 10 ministros y ministras, 7 mujeres y 3 hombres. Quisiera aprovechar esta oportunidad que se le da al gobierno revolucionario de dirigirse una vez más al pueblo de Venezuela y a sus representantes congregados en la Asamblea Nacional para ratificar la más grande y absoluta voluntad del presidente Hugo Chávez de discutir de la manera más amplia y abierta todos los temas fundamentales de la vida nacional. Fue el presidente Chávez el 15 de enero quien propuso en esta Asamblea en el marco de su ofrecimiento de la ratificación en estos 12 años, una vez más, del ofrecimiento al debate político-democrático, al diálogo político de altura, amplio a todos los sectores de la sociedad. La verdad fue el presidente Chávez que propuso que sus ministros vinieran a la Asamblea Nacional a detallar los diferentes aspectos de la importante obra de gobierno sobre la cual él rindió cuentas al país el pasado 15 de enero. A veces pareciera que las razones, la información que se da en estos debates encontraban oídos sordos en algunos sectores, a veces pareciera, como decíamos en la anterior rendición de cuentas, que hubiera un autobloqueo, pero así nos lo ha ratificado el presidente Chávez minutos antes de entrar a esta sala, que hiciéramos un nuevo llamado a nuestro pueblo entero, a todo el país, a los sectores de la derecha, a todos los sectores del poder popular a ir a un proceso de debate amplio de todos los asuntos de la vida nacional. No nos cansaremos. Si hay respuestas de oídos sordos, tercas y autómatas ante la información que vierten los ministros y ante el debate que se está dando en esta soberana Asamblea Nacional, bueno, algún día cambiarán. A nosotros no nos cansarán en el empeño de tener un país democrático que debata ideas, que discuta razones. Y venimos a ratificar ese mensaje del comandante Hugo Chávez. Con mucha razón, recientemente, el domingo pasado, el periodista de la Sardía Rangel publicó en su columna dominical un artículo titulado La fábrica de pobres. Domingo 6 de febrero, lo pueden conseguir por internet. Una reflexión, precisamente, sobre afirmaciones de algunos sectores enconados, los más enconados de la ultraderecha venezolana, con aspiraciones personales y presidenciales, a negarlo todo. En el campo social, que es el campo que hoy nos va a ocupar, vienen hablando de la fábrica de pobres. Dice el periodista de la Sardía Rangel, editor del diario Últimas Noticias, confesó haberse sorprendido el pasado domingo 6 de febrero por las afirmaciones de los voceros de la oposición. Comillas. Dice el periodista de la Sardía Rangel, afirma el periodista de la Sardía Rangel. Dijeran, él se muestra asombrado de que la oposición dijera que el gobierno de Chávez, en estos 12 años, ha sido una fábrica de pobres. A él le parece esta afirmación una afirmación divorciada de la verdad. Hablar de una fábrica de pobres, añade Díaz Rangel, es lo más desatinado e irracional que se haya dicho en estos días sobre el gobierno de Chávez, cierra comillas, refiriéndose, por supuesto, a los días que siguieron al discurso del presidente de la República ante la Asamblea Nacional el 15 de enero pasado. Con toda razón, califica Díaz Rangel de obcecados a los que, comillas, no le creen a las cifras y estadísticas de la ONU, la UNESCO, el PNUD, la OEA, CEPAL y el Instituto Nacional de Estadística, cierro comillas. Pero aquí estamos nosotros, reafirmando esa voluntad y demostrando nuestra disposición a debatir con argumentos y razones sobre los temas que más preocupan a todos nuestros compatriotas. Aunque siempre albergamos la esperanza de que este llamado, de que estas razones, de que estos argumentos surtan efecto para que la derecha reflexione y recapacite en su actitud, el gobierno revolucionario avanzará siempre en su propuesta, llamando a la discusión a todo el pueblo e interactuando con los más amplios sectores y los más variados sectores de nuestra sociedad.